Quiero hablar con otro invitado que es Santiago Alibro Uchub, colega, asesor legal de Populismo K y creador del Movimiento Federal por la Soberanía Nacional, porque como siempre decimos, los principios son soberanía política, es decir, en democracia la voluntad de nuestro pueblo, de nuestras mayorías populares, soberanía económica, que significa utilizar nuestros recursos naturales y el esfuerzo de nuestro pueblo, en beneficio de nuestro pueblo y soberanía cultural que genera nuestros productos culturales y todo eso da distintos supuestos de defensa de nuestros intereses nacionales argentinos, como son el Atlántico Sur y nuestros intereses antárticos, la Mija 201 y el control de la pesca, el litio y el petróleo vaca muerta y distintos minerales que hay que cuidar, el problema de la extranjerización de la tierra con el inglés Joey Lewis, el lago escondido, con mis compañeros del Grupo Por Soberanía han ido varias veces, y otro de los temas es el que ha ocupado especialmente a Santiago y que tengo el orgullo y la alegría de acompañar, que es el tema de la soberanía en la Cuenca de Plata o del río Paraná. Hola, ¿cómo estás Santiago? Hola Héctor, un saludo a Gustavo. Hola, ¿cómo andás? Bueno, yo, aparte de cuestiones conceptuales que en general comparto tu introducción, yo quería mencionar y después adentrarme en lo posible, que están vinculados a todos estos temas que vos planteabas, seis cuestiones, primero lo hace en un medio y después la desarrolla en la medida de la posibilidad. Una, el tema de la nueva licitación sobre el calán de Magdalena, que hubo la licitación fallida. Dos, dos y tres, temas vinculados con la embajada de Israel, y la intromisión en el asunto interno de Argentina, como sería la prisión de Cristian Díaz por imposición de la embajada de Israel, y que nadie reciba a la DAIA y de alguna manera le haga el juego con respecto a la cuestión de Roserwater. Tiene que ver con la libertad de expresión y demás que por ahí desarrollo después. Roserwater viene el 21 y 22 de noviembre. Después el problema con Paraguay, que tiene que ver con el cobro de peajes que no se cobraba, y ahora están protestando por qué se cobra. Después el tema de los recursos naturales, con la cuestión del juicio de los fondos buitres contra YPF, y los presuntos 16 mil millones de dólares que habría que pagarles. Y por último el tema Vicentín, que ahora más que Vicentín es Glencore, y cómo el Estado Nacional recupera los abundantes préstamos que le dio sin sustento, y en eso está trabajando el silvio de ataques, y habría un conglomerado de organismos públicos y capitales privados argentinos que asumiría el control de Vicentín. Bueno, si querés lo voy desarrollando y lo vamos conversando. Sí, por supuesto. Bueno, me interesa, aunque no es lo vital en esto, hablar de la cuestión esta de Israel, que tiene que ver con la soberanía política y con la soberanía del Poder Judicial y del Ejecutivo. Bueno, el tema de Cristian Díaz. Hay un preso político hace más de tres meses por iniciativa, decisión, impulso de la Embajada de Israel, de su primer secretario y de la vez jefe de seguridad, probablemente sea un agente del Mossad, en donde se apresionó a un trabajador argentino, independiente, ni siquiera de organizaciones particulares, y las imputaciones son de odio racial, etcétera, etcétera. El tema es que se mantienen presos y no fundamentan demasiado el porqué, salvo que queda claro que es por imposición del Estado de Israel. Y es un ciudadano argentino. Eso es lamentable porque va contra la soberanía política. Ligado a esto, está el tema de que el INADE pidió una reunión asumiendo y el INADE aceptando como si fuera de la representación de toda la colectividad judía, cosa que no es. Porque existen un montón de organizaciones que no responden a la DAIA, que tienen origen judío. Plantean como que Roger Waters o no puede venir al país o tendría que ser encarcelado. Más allá de que eso no se concrete, es lamentable que el Estado Nacional reciba, con falsas acusaciones, porque muy elementales, ya sabiendo que es mentira, a Roger Waters en su representación, lo mismo que decía en Pink Floyd, con el tema de Wall, que significaba, porque la apuesta de Pink Floyd y de Roger Waters son audiovisuales, no son musicales, significaba un Gerard Canazzi. Pero estaba claro que era un alegato antifascista, no un alegato fascista. Y acá lo quieren plantear como que es un alegato pronazi, antijudío, antisemita, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso me parece que también es intromisión a un asunto interno, es gravísimo. Aunque parezcan cosas menores, es gravísimo. ¿Me permitís una cosa? Yo creo que ellos van detrás de un objetivo permanente, que es hacer que la noción de antisemitismo sea todo aquello que sea contrario a los intereses del Estado de Israel. Y eso no es antisemitismo. Porque nosotros tenemos muchas cosas que no estamos de acuerdo con el Estado de Israel y no por eso somos antisemitas. Pero ellos quieren introducir esa noción hace rato. ¿Entendés? Pero aparte no es solamente una cuestión cultural y ideológica, es una cuestión de intromisión al asunto externo, interno de la Argentina. Porque si, ellos van a determinar quién entra o no va a entrar al país, quién son detenidos y no son detenidos, ciudadanos de terceros países, y meter preso a un pobre trabajador argentino que simplemente desimpatizó la causa palestina y sin motivo aparente, no tendría que estar preso ni un día, por más que le iniciaran un proceso, eso es lamentabilísimo. Eso es pasar por encima de las instituciones argentinas y es tener una soberanía, la de ellos que pisotea la nuestra. Es decir que no seríamos soberanos en ese aspecto. Eso es gravísimo. Sí, continúan, te escucho. Bueno, simplemente hay que plantear eso. Quería hacer conocer, porque estamos en una campaña internacional también, que no la iniciamos nosotros, pero estamos ayudando a reformularla y ampliarla. Conectamos gente de Israel, que nos conocían mucho el tema, y ahora van a hacer una petición al Ministro de Relaciones Exteriores a través de los sectores parlamentarios de la izquierda, porque en Israel hay una gran oposición al gobierno de Netanázo. No es que están todos a favor de eso, es que son todos iguales. Como en todos lados, hay diferencias a través de irraconciliables entre los sectores opositorios oficialistas y también matices. Creer que todos los judíos son sionistas, o todos los judíos son fascistas, o todos los que viven en Israel lo son, y es un reduccionismo falso que hay que tratar de clarificar. Otros temas, como te planteé, tienen que ver con la nueva licitación del Canal de Magdalena. El Canal de Magdalena, como vos lo planteaste muchas veces también, es fundamental para que la Argentina recupere la soberanía, debe ser un país realmente bioceánico, bicontinental y demás. Con el Canal de Puntas Indios eso no ocurre, y con el Canal de Magdalena, que es un canal natural que tendría que ampliarse, profundizarse, construirse, se aumentaría la navegabilidad del río y el control argentino sobre las exportaciones de Argentina. Eso solo no soluciona el tema, pero sería importante, y a la vez sería una, para la provincia de Buenos Aires, un elemento de recaudación, y para el puerto de La Plata resultaría que técnicamente es el más apto de los existentes para desarrollar una tarea vinculada a conectar lo fluvial con lo marítimo de la Argentina. Esto da para mucho, y en el programa, vos también participás, que se llama Soberanía.ar, que está los lunes de 20 a 21, ahí tratamos esos temas, y vamos a convocar a Hernán Orduna, y demás. Para el próximo programa van a estar Horacio Robelli, que va a hablar de otro tema que ahora voy a enumerar, y también Carlos del Frade, que va a hablar sobre el tema de Villentín, que sería otro de los temas. Con respecto al problema con Paraguay, y bueno, vos no te dices problema con Paraguay lo mismo que el problema acá en Uruguay, en realidad cuando hablas del problema con Paraguay es el problema con los armadores, y los armadores son paraguayos, son argentinos un montón, porque se fueron de acá y arman allá, y norteamericanos, es decir, que hablar del problema con Paraguay es relativo, sí, tiene que ver con el Estado paraguayo, pero tiene que ver también con ciudadanos de varios países, entre los que están los argentinos y los estadounidenses, además de los paraguayos. Lo mismo que el tema del canal de Madre, no es contra Uruguay, es el eje, es contra varios países que tienen intereses transnacionales, contra los de la Argentina, y sobre todo contra el Imperio Británico, es decir, ustedes que son rebeldes por Malvinas y con razón de serlo, porque han sido veteranos de la guerra, bueno, lo saben perfectamente y mucho mejor que yo de la influencia del Imperio Británico en el Río de la Plata, como el libro de Calabinieri, pero sobre todo sobre el Uruguay. Influencia actuales. ¿Y después? ¿Cómo? Influencia actuales. Sí, sí. Uruguay, Montevideo, es un enclave de los británicos. Sí, sí. Definitivamente sí, pero no es para agarrarse en luchas así... Pueblo contra pueblo. Uruguayo. Uruguayo en general no tiene nada que ver. Son las clases dirigentes y sobre todo la potencia que los domina. Después ya había dos últimos temas que quería conversar que son y después de lo que quieras, ¿no? Obviamente. Del tema de YPF que en el programa nuestro, Soberanía.ar, repito, está el lunes de 2021 del Movimiento Federal por la Soberanía Nacional va a estar Horacio Robelli que está empeñado en una cruzada para frenar el pago de los fondos jurídicos que tiene fundamentos jurídicos y económicos que ahora simplemente era una mención. Después en el futuro cuando se ejerzan acciones concretas y se larga una campaña de movilización vamos a especificar más. Pero el tema es que los fondos buitres ya se pagó con Macri por cuenta y riesgo pero pagó con los fondos argentinos miles de millones de dólares cuando estuvo en su gobierno. Y ahora los fondos buitres con la ayuda de jueces bueno vos lo habrás leído mucha gente también los comentarios de la parlamentaria de origen latino Alexandra Bucasio Cortés creo que se llama donde hablaba de las conexiones de jueces de la Corte Suprema obviamente los de tribunales inferiores y muchos más los contactos que tienen con las grandes empresas y con los fondos buitres en particular y bueno el punto está si nosotros aceptamos todo eso como aceptamos la deuda externa que es ilegítima e impagable poco futuro nos queda eso hay que revisarlo por más que algunos anteriores antipatriotas hayan aceptado o algunos incautos hayan aceptado no quiere decir que sigamos en ese derrotero que es realmente un derrotero porque vamos a la derrota definitiva si seguimos en ese camino a ese nivel incauto es un poco difícil bueno pongámosle para dar un beneficio de la duda pero en línea general obviamente que son traidores a la patria y después el tema de Vicentín que como todos saben en el gobierno de Fernández hubo un amago de estatizarlo hubo presiones del horrible gobernante de Santa Fe que por suerte voy a pasar al olvido después de su ruta actual Perotti el gobernador Perotti Perotti y un horrible gobernador propatronal y antipatriótico también y bueno ahora por declaración de Silvina Batakis de la otra idea que la presidenta del Banco Nación y la principal acreedora de Vicentín más de 300 millones de dólares debe Vicentín al Banco Nación que nunca los tendría que haber dado en la época de Macri bueno hay posibilidad de que el Estado en alianza con capitales privados por ahí no es la mejor alianza pero al parecer muchos la jugan como posible porque todo total pareciera que está prohibido entonces sería estatal con capitales privados el asunto es que el socio estatal que por ahí sería mayoritario no sea un socio bobo y lo dirigen a los capitales privados o los capitales privados por más que digan que son nacionales muy nacionales no sea si el tema es en que precio van a fijar los productos que genera Vicentín o quienes trabajan con Vicentín los distintos productores para poder tener una intervención a la baja en el mercado no es cierto eso es lo que siempre se ha querido poder dar opciones de precios más bajos que es propio del capitalismo y de la economía de mercado pero acá esa parte se lo olvidan porque acá tienen el capítulo del oligopolio nada más ¿viste? entonces vos sabés que bueno yo quiero hablar con Gustavo también pero lo que quería decir a mí me preocupa mucho esta promesa de mi ley de llevar la embajada nuestra embajada a Jerusalén Jerusalén que es una ciudad sagrada para judíos cristianos y musulmanes no sé en su momento se puede pensar que podría ser una especie de ciudad internacional pero no puede ser exclusivamente la capital del Estado de Israel por todo su significado histórico porque además los palestinos también tienen derecho sin duda alguna a tener a Jerusalén como capital entonces yo creo que nosotros tenemos que ser presidentes en ese tipo de conflictos no meternos menos que menos nombrando una embajada como hizo Trump en Jerusalén y nada más pedir el cumplimiento de las resoluciones de la ONU respecto al Estado de Israel en cuanto a su avance de los colonos sobre territorios palestinos y la represión al pueblo palestino esa es la línea nuestra realmente las consecuencias que vamos a sufrir si esta persona perversa como es Mirey lleva a la embajada argentina a Jerusalén va a alcanzar realmente nos vamos a meter en un avispero que no nos corresponde por lo menos yo opino así como argentino ¿viste? Sí al respecto te cuento que Paraguay que ahora asumió el nuevo presidente o asumió votar por asumir el nuevo presidente David Peña no solo va a restablecer su relación diplomática con Israel que no las tenía es decir con estatus de embajada sino que va a poner lo va a mandar a la embajada a Jerusalén es decir y si nosotros hacemos eso bueno seguiríamos esa línea en pro de los intereses israelíes y aliándonos en postura parecida a gobernantes que son muy discutibles como es este nuevo Peña y el presidente de Paraguay sí además ellos hablan del muro de Berlín pero el muro que está bien firme y que reprime es el muro de Cisjordán y Gaza y este son 400 kilómetros mucho más grandes que el otro muro y la represión encima por eso yo te escuchaba respecto a las opiniones en el mismo Estado de Israel el Estado de Israel tiene una fuerte corriente laica también y los grupos del actual gobierno la están llevando hacia una especie de teocracia lo que sería realmente este terrible porque terminan imponiendo este sus interpretaciones religiosas no solamente a la sociedad israelí que es un tema de ellos sino queriéndola imponérnosla a nosotros y no es no nosotros tenemos otra cultura nuestra idiosincrasia y no lo vamos a permitir no sé Gustavo si estás por ahí si querías dar alguna opinión sobre estas cuestiones de soberanía parece que no está o si está Gustavo bueno no te quería plantear una cosita un recordatorio en estos días se recordaron el 11 de septiembre del 73 que fue el golpe contra la gente de 50 años después también se recordaron el aniversario del golpe del 55 también que fue el 16 de septiembre que está muy olvidado por la cuestión de la noche de los lápices yo respeto valor y hay que recordar la noche de los lápices pero políticamente fue mucho más fundamental el 16 de septiembre el golpe del 55 que la noche de los lápices pero bueno hay que recordar las dos cosas y entre el 15 y el 18 de septiembre hace 41 años 1982 estuvieron las masacres de Sabres y Yatí ahora mucha gente por ahí no sabe ni qué es pero son masacres a campamentos refugiados palestinos que murieron más de 3.000 personas sobre todo ancianos mujeres y niños fue una matanza planificada en donde los falangistas ese cristiano maronista del Líbano atacaron a campos refugiados palestinos y no a los guerrilleros que presuntamente podían tener que ver en el asesinato de Basile que más él que eso fue lo que provocó la matanza en realidad no tenían que ver los palestinos tampoco con eso pero se la agarraron con hombres mujeres y niños y mataron más de 3.000 en 3 días eso hay una canción de Alberto Gortez que se llama Sabre Yatila que recomiendo escucharla y bueno interiorizarse lo que sucedió fueron 3.000 muertos y falta el otro elemento que fue que las fuerzas armadas israelíes hicieron la vista gorda sino además impulsaron esas masacres genocidio es genocidio no sé si la impulsaron pero no podía haber ocurrido si ellos no dejaban pasar los palanquitos y si vos tenés la fuerza suficiente para hacerlo y no lo haces ¿qué te parece? no, no ellos dominaban el Líbano en ese momento es decir que si ellos no hubieran querido los palanquitos no hubieran pasado así que bueno fue lamentabilísimo bueno pero es otra masacre más que está genocidio es eso y con los culpables no castigados obviamente cuando ganan los malos obviamente que no son castigados como acá en el 55 todavía no fueron castigados y convenientemente ni lo del 16 de septiembre ni lo del lo de de junio del 55 ni lo del 9 de junio del 56 este bueno pero al menos hay que recordar que esas cosas no ocurrieron y analizar por qué ocurrieron no son hechos aislados o cosas locas tienen que ver con este cuáles son las fuerzas en pugna que se pretende y enmarcarlo todo en lucha por la liberación nacional como fuera yo quería hablar con Gustavo ¿estás por ahí Gustavo? Gustavo Piri hola yo quería preguntarte de veterano a veterano que servimos en Malvinas ¿qué pensás vos sobre este tema que nos quieren imponer la reivindicación de los libertarios porque el padre de Villaruel sirvió en Malvinas además de servir en la represión o sea enseguida te contesta los libertarios que quieren obviamente cumplir con los anglosajones en todo inclusive en Malvinas que no podemos opinar porque miraba Villaruel el padre primero ya estoy bastante podrido cuando te empiezan con que el padre hizo el padre hizo lo otro fue el padre no ella pero peor porque además el padre estaba metido en la represión y nosotros no tenemos nada que ver con los represores los colimbas entonces mi pregunta es que ¿qué sentís cuando te dicen tenés que apoyar a mi ley porque el padre de Villaruel fue Silvio en Malvinas? Mirá lo que yo creo es que en realidad no es un motivo para para apoyar a nadie como decís vos en principio fue el padre y ella solo es la hija o sea digamos no puede no haber tenido nada que ver con él digamos pero eso yo creo que lo usa muy bien como una cobertura porque ya que no solo eso hizo muy bien ayer sino otra cosa que hoy lo saltaron en algunos medios logró ubicarse tomando el tema de la violencia de género en un lugar de víctima sobre una supuesta agresión de de Agustín 12 que lo existió pero sí logró hacerlo convenientemente e inteligentemente yo creo que dio esta sensación pero realmente no existió ninguna sensación entonces en ese sentido también usa la cuestión del padre y de Malvinas pero lo usa muy bien realmente logra que logra tener cierta trascendencia por esas dos cuestiones en el tema del debate anoche de los vicepresidentes yo creo que perdió una ocasión muy importante Agustín cuando cuando ella le dijo que como no sabía habiendo sido del WASTI de los servicios y ganas habiendo sido titular de ganas y como no sabía en qué andaba ella que había trabajado y demás me empecé a perder una gran oportunidad de decirle mirá vos no te lo hay ninguna causa no te has acusado de nada por lo tanto es siempre a través de los jueces que se hacen estas cosas y si estás acostumbrada a otro otro presidente que usaba el AFTI para perseguir a los familiares de las víctimas de un submarino unido es otra cosa pero nosotros no hacemos esto creo que perdió una oportunidad de desligarse de eso que también logró ella meterlo en ese tema hubo un parejero de estas dos cuestiones pero sí que por supuesto no tiene nada que ver que haya sido la hija de evitar que estuvo en Belmín y nada por el estilo son emociones totalmente distintas además que además tiene acusaciones por violaciones por torturas a competentes ah sí este Villaruel tiene acusaciones están en esas causas claro sí sí y este ¿cómo se llama? y en el encuentro que hizo la legislatura asistieron sí yo estaba afuera es porque están acusados de violación a derechos humanos en Belmina sí yo estaba afuera protestando eso no se puede tratar esos son hechos objetivos ¿no? y después igual hay que tener mucho cuidado porque son muy inteligentes hay que tener mucho cuidado entonces hay que manejarse muy bien con esto yo creo que han trabajado muy bien en TikTok en algunas redes y nosotros hemos estado ausentes yo hablé con varios representantes de defensores de derechos humanos y les advertí de eso y les mostraba las publicaciones y decían mirá que esto están generando tratando de ella lo dijo hemos ganado la batalla cultural porque han impuesto algo que antes no se discutía además lo triste es que hay cosas fundamentales sobre esta Fuerza Armada la Fuerza Armada tiene como objetivo la defensa nacional defensa exterior del país en cuanto hablan de la continuidad histórica no puede ser continuidad histórica con gente como Acosta que violaba prisioneras o gente que vendía estaba en la corrupción durante la dictadura o vendía o disponía de chicos tampoco puede haber un espíritu de cuerpo con represores esa parte está fuera de las Fuerzas Armadas y lo tienen que tener muy en claro nuestros hombres y mujeres de armas que ellos tienen un respeto de la sociedad justamente porque se dedican a su función básica y ahí sí tiene que haber todos los recursos que podamos poner del Estado para su bienestar por la función que cumplen y también para que tengan un grado de instrucción y operativo y de armamento en base también a ciencia y industria para defensa generada en nuestra Argentina entonces nosotros tenemos un ideario nacional de defensa nacional de los intereses argentinos y estos muchachos se meten y mezclan toda la podredumbre de aquellas Fuerzas Armadas de la dictadura cívico-militar que aplicaban doctrina extranjera yo a veces ¿sabes qué decía? yo esto se lo cuento a los dos cuando empezó la democracia a mí me corría con el tema este de comunismo internacional que había y yo les decía miren ustedes fueron al Imperio Norteamericano lo que los militares del Pacto de Varsovia eran este a la Unión Soviética es decir a Moscú por decirlo de alguna manera ustedes fueron los que dirigieron las Fuerzas Armadas locales para reprimir a nuestros pueblos para imponer los intereses de un imperio extranjero pasaba en el Pacto de Varsovia y pasaba este acá y entonces no me vengan a correr con el tema lo principal para Estados Unidos era someternos y saquearnos como siempre y lo que más odian ellos es cualquier tipo de proyecto de independencia nacional eso es lo que ellos que son los grandes nacionalistas que terminan en el imperialismo así que esperemos que esto se pueda resolver pero Héctor déjame decirte algo no sé si vos si vos viste si viste una noche el debate de los vicepresidentes en un punto Rosy y Villaruel se estaban disputando el voto de la familia militar ambos ambos estaban peleando ese voto en un momento fue muy muy notorio y Villaruel evidentemente y Milley también lo hace lo disputa a través de la causa Malvina sabe sabe que los militares si tienen un límite con respecto a un montón de cosas es Malvina ojo con ese tema lo que pasa es que también tienen la contradicción que lamentablemente muchas veces nuestras fuerzas no hacen de escucharlo a Milley y a Mondino la supuesta canciller entregando los derechos argentinos entonces pero lo que pasa es que esa parte de la reflexión nunca la han hecho o sea nunca han hecho la reflexión de decir bueno nosotros somos nacionalistas queremos que haya orden en el país pero después venís y metés un ministro de economía como era Martínez Esto está por terminar y yo quería escuchar tu reflexión Santiago sobre esta perspectiva que tenemos frente a la elección del 22 de octubre como pueblo ¿Qué te parece a vos que tendría que ser el eje digamos lo que impulse la decisión de nuestros compatriotas? Bueno el tema es que resta muy poco tiempo y hay gente que es voluble y cambia de postura de un día para el otro pero hay muchos que requieren mucho más tiempo es complicado y yo escuchaba esas reflexiones sobre las Fuerzas Armadas pero el tema de podríamos llamarlo así fascismo colonial este trasciende las Fuerzas Armadas este puede provocar no solamente un régimen cuasi nazi al menos lo represivo y hasta puede provocar la disolución nacional por su contacto con Inglaterra y Estados Unidos e Israel este es gravísimo y estamos al borde del abismo el que no lo vea así este está equivocadísimo no es una mera elección es una elección importantísima y lo que hay que tener en claro es que no solamente se juega el gobierno nacional que por cierto es importante decisivo pero también se juega el gobierno de la provincia de Buenos Aires también se juega el gobierno de importantes ciudades como en el caso donde yo vivo La Plata que es la capital provincial y es una ciudad muy grande este yo llamo al voto de la lista completa con más tengo mis salvedades bueno algunos hablan de apoyo crítico otros hablan de mal menor otros hablan de defensa propia etcétera yo lo que señalo es que de ganar Bullrich o Milley mayores diferencias no hay esencialmente son muy parecidos nada más que Milley es más explícito y aparentemente más loco pero por otro lado los usuarios son mucho más inteligentes que los de Bullrich eso me queda clarísimo Bullrich no puede nebrar un discurso ni siquiera locado porque no se entiende nada eso pero son tan fachos uno como otro y habría represión popular no solamente la militancia sino los extremos más potergados entonces nosotros tenemos que votar en defensa propia en defensa de la argentinidad de la unidad nacional votar en la lista completa y aparte la lista completa de unión por la patria es decir le va a ser muy difícil gobernar y recordemos que Kicillof no solamente es el gobernador del distrito más importante sino que es el futuro presidencial para 2027 uno puede decir bueno para 2027 faltan 4 años que para Argentina son una alternidad pero por todo son 4 años entonces si Massa no gana también queda desvalido o muy complicado Kicillof que tiene obviamente mucho más nivel de aceptación que Massa y bueno hay que militarlo con todo eso los días que faltan no mentir no decir que Massa es bárbaro porque no lo es pero sí claramente los peligros que entraña que gana Burricho o Massa no para la militancia ni los políticos sino para la mayoría de la población Burricho o Mireya yo creo que ahí hay dos facciones distintas para explotar a nuestro país uno son los fondos especulativos internacionales que son representados por Milley justamente el hecho de haber dicho que iba a conseguir 60 mil millones de los fondos muchos que son fondos buitres dejó bien en claro a quien representa y Burricho representa parte a eso y parte obviamente a la embajada norteamericana y en parte a algunos intereses locales pero ambos oligárquicos este bueno Gustavo si querés dirigirte un poco a nuestros compatriotas con vistas a la elección del 22 de octubre 30 segundos bueno me refiero el principio acerca de que Maza debería enarbolar la causa malina al cual más o menos lo presenté en mi inicio en el programa con esos tres aspectos este la afirmación de que van a defender los derechos los granos argentinos distintos que las otras dos fuerzas para marcar la gran diferencia y este el agradecimiento a todo lo que de una otra manera participaron del esquema malina en el 82 allí donde les tocó y estas dos cuestiones que tienen que ver con beneficios sociales que los veteranos están esperando hace mucho tiempo son no solo para la competencia sino que significan que se propuran realmente socialmente porque la causa termina atraviesa toda la cuestión de la sociedad y produce un eco muy fuerte y como se llama y bueno y lo segundo es que hay que votar a más aunque no nos guste porque realmente estamos en un peligro cierto porque no lo tuvimos nunca si se van a ganar O'Villey o Bullrich mucho más si se van a ganar este Millerite muchas gracias a ambos y bueno hoy lo voy a decir corta la despedida recuerden que los soberanos son ustedes los ciudadanos comunes de nuestra Argentina no lo olviden nunca que van a valer ese poder en pro de los intereses de nuestras mayorías nacionales las próximas elecciones nos vemos la semana que viene la semana que viene